Enero 19, tomárselo con calma, despacio, despacio, ve despacio y lo lograrás, capuna hawaiano. ¿Significa esto que ser perezoso está bien? ¿Significa esto que no tenemos que trabajar? ¿Significa esto que interrumpamos las cosas que estamos haciendo? Tal vez sí, tal vez no. En la cultura occidental nos hemos vuelto tan adictos al trabajo que nos parece incomprensible que podamos terminarlo si vamos despacio. Un grupo de personas que compraron un antiguo hotel de aguas termales en la montana. Se consideraron custodios temporales del lugar curativo sagrado. Cuando lo compraron, los edificios se hallaban en un estado ruinoso. Al principio, les abrumó la cantidad de trabajo que sería necesario realizar. Luego decidieron ir despacio, hacer solo lo que pudieran hacer, paso a paso. Este año, en la reunión de propietarios, les sorprendió ver lo mucho que habían conseguido y apenas podían creer que solo lo hubieran hecho tres años más tarde. Esto fue Crónica Lunares. Les recomiendo mucho que, más que el pensar que ir despacio, tomarse su tiempo, hacer las cosas a su modo, en su ritmo, a su forma. Y quizás dentro de todo eso, crear un momento de reflexión, de entendimiento del por qué estamos haciendo eso. Quizás sea eso. O quizás no. Yo soy Irving Sun. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Cuando voy despacio, hago más cosas.